De silencio te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero Que es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo Los adiós se les ha hablado donde están, buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada Hoy queremos ofrendarte esta canción, que es lo menos que un burguista te daría Y decir que tu regazo de pasión, se disuelve cuando ve la luz del día Carnaval Carnaval Tu mamá le te quisiera conjurar Y jurarte por las cosas que más quiero Es tan grande lo que pasa en carnaval, que la tierra se confunde con el cielo Los adiós se les ha hablado donde están, buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial, que seduce contagiando a la barriada No sé si todo ha sido una ilusión Un baile eterno que valió la pena Tantos tonos tirados a la luna Como poesas que al espacio vuelan Que la tierra se confunde con el cielo No sé si todo ha sido una luna Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 business Gracias por ver el video Le pide a Dios más en el camino Distintos dioses y una sola humanidad Una bandera por la gente y por la paz Distintos dioses y una sola humanidad Una bandera por la gente y por la paz Fuiste mi luz, la vida una parte tuya Una señal, todo lo que pasó ayer Alguna vez no fue posible otra vez Fuiste reacción, todo el amor y la furia Fuiste un adiós, un inminente después Fuiste el silencio, la única forma de creer Alguna vez no fue posible Lo vimos después Después de que inventamos el sentido De ver que lo imposible es relativo Explotaron las ganas en el pecho Los miedos escaparon por el techo La vida que salió de tu mirada Me habló de que hay más vida acorralada Y fuiste lluvia y aire en movimiento El más perfecto en todos los momentos Después de que inventamos el sentido De ver que lo imposible es relativo Explotaron las ganas en el pecho Los miedos escaparon por el techo La vida que salió de tu mirada Me habló de que hay más vida acorralada Y fuiste lluvia y aire en movimiento El más perfecto en todos los momentos Lo imposible es relativo Mamá, permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprenderse a llevar la ira Todos están corriendo la bola Que salgan acá en la zona Y que salen a matar De nuevo los murgueros se juntaron Los cantos inmigrantes se venclaron Los hombres con la noche se casaron Para ver bien de al lado Que hay detrás del antipaz Vamos Que resonan en la esquina Y la barria de los primas Complegones del lugar Vamos 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 ya para el ensayo Porque hoy si ya no me callo Yo también quiero gozar De nuevo los murgueros se juntaron Hoy de nuevo carnaval 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 Música 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 Más de veinte años, pedaño a pedaño, pensar en aquello que el mundo de hoy cambio me hace daño, pensando en aquello que ya no está.